¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 El verdadero enemigo de la humanidad es el desorden. Si todos cumplen con su función, la victoria está asegurada. Enemigos a 30 segundos. Simularé nuestra próxima visión para identificar los posibles resultados. Transportador en línea. Abrir una vía. La verdadera lucha es por la superioridad de ideas. ¡Ajá, médico auditivo! Alineando sistema de defensas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se aproximan enemigos. Defiende el objetivo A. Contacto con él. ¿Por qué luchas contra tu destino? ¿Por qué luchas contra tu destino? Equipo. Tranquilo. Nadie necesita salvación. Visor táctico activado. Un saludo. ¿Por qué luchas contra tu destino? A. 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 ¡Lasar! Nada personal, son solo mis reglas. Es hora de llanar. ¡Aquí va! Permítelo. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡¿Quién sea eso?! ¡Las manos! ¡Vamos! ¡No nos haces a la tirada! ¡No nos haces una tirada! ¡No! ¡No! ¡Puede la dispersión! ¡Acérquense! ¡Arte a la tormenta! ¡Se despecien! ¡Puede! ¡Haz! ¡Stopen esto! ¡Puede! ¡No! 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 Todo se puede hackear, hasta las personas. He estado aquí todo el tiempo. ¡Ese es el que hace! ¡Qué es como se! ¡El tanto con el enemigo! 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 ¡Está desestimado! ¡Ten cuidado! ¡Acérquense para la banda que se lesiona! ¡Muerte doble! Un contratiempo menor. ¡Muerte doble! Mira, a través de los ojos... ¡No! ¡Ven! ¡Está desesperado! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Derruta! Viajando a Ruta 66 Prepara tus defensas Selecciona a tu héroe La ciencia revelará la verdad ¡Hola! Analizando la información Calusa, seca, desagradable Ideal para hamsteres ¿Qué hay? Bienvenidos a 30 segundos No hago pan comido Mantén el cielo despejado para mí ¡Hola! ¿Qué onda? 5, 4, 3, 2, 1 Se aproximan los enemigos ¡El poder de la destrucción! ¡Detengan la carga! ¡Ayúdenme! ¡Este es mi voluntad! ¡Obre la indemnidad detenado! ¡Ah! ¡Sí! ¡Obre la indemnidad detenado! ¡Obre la indemnidad detenado! Permíteme reparar el daño ¡Ah! ¡El poder de la destrucción! ¡Por! ¡Someitude! ¡Se ac hiresa! ¡ spirta la Hormona! ¡Atengo pasando! ¡Esto es mi voluntad! ¡Está, noเหbcie! ¡Esto es mi voluntad! ¡Ah! ¡Cumbe rappu nails! ¡Y eso es mi voluntad! ¡itas! ¡Ah! ¡No! Ríndanse de voluntad. ¡Permíteme dejar a detrás! ¡Aquí para todos los TIC! ¡PEL! ¡Bombardeo en camino! ¡Encate! ¡Llueve en un DIC! ¡Desde el Cielo! ¡Aún se necesitan! ¡Nos héroes ni lo que mueran! ¡Lanzo este! ¡Muerte doble! ¡Muerte descapada de los ejércitos de los TIC! ¡Pel enemigado! ¡DENDIGEME! ¡Cargando! ¡Esto te restaurará! ¡Estos vivanando la barrera! ¡Felimento estar! ¡Hora de un flujo gravitador! ¡Es esa melodía! ¡Esto no va! ¡DENDIGEME! ¡SUSPITARADO EN GUNS! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Castamos a la posición! ¡Aprofecha conmigo! Toda muerte posee honor. Y con el honor viene la retención. P.E.F. acudado. ¡Nerecea esto! M.E.F. acudado. ¡Lleva los ejércitos! ¡Cuidado! M.E.F. ¡Apargo de comida! ¡Apargo de过! ¡Apargo de la luz! ¡Suscríbete! 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 ¡Está tirado! ¡Apagando las luces! ¡Liz Hora de Prómenas, Raúl! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenidos a Realdo! ¡Suscríbete! ¡Prepara tus defensas! ¡Selecciona Asuneron! La ciencia revelará la verdad Prefiero no tomar las cosas como algo personal Pero acabaré con ellos Enemigos a 30 segundos Ministrar las maniobras en un mate No dirás ¿Qué dirás? 5, 4, 3, 2, 1 Se aproximan en un toque a distancia Si te pierdas la cara Esto te restaurará El poder de la destrucción Si te pierdas la cara ¿Qué dirás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Entienden los motores! ¡Suscríbete! ¡No te damos! ¡Suscríbete! ¡A ver si puedes con eso! ¡No te damos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No te damos! ¡No te damos! ¡A tus posiciones! ¡Ah! ¡No te damos! ¡No te damos! ¡Vamos! ¡Venos! ¡Esto te hagan! ¡Mi voluntad de echar a ese lado! ¡No! ¡Suscríbete! ¡A la vez, nos toquen! ¡No te damos! ¡No te damos! ¡Suscríbete al canal! La jugada de la partida Es hora de la marea Muerte cuádruple Llegando al observatorio Gibraltar Prepárate para atacar Selecciona a tu héroe Nunca dejes de luchar por tus creencias Está ejercida El ataque iniciará en 30 segundos Parece que tengo tiempo de investigar Cinco, cuatro, tres, dos, uno Comenzando el ataque La carga se muere Llegando a tu héroe La ciencia revelará la verdad. 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 La ciencia revelará la ciencia revelará la verdad. Ciencia revelará la ciencia revelará la ciencia revelará la discovered. 3, 2, 1... 1, 1... De la protection... ¡Suscríbete! 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 ¡Qué me curaba! ¡Ríndanse ante mi voluntad! La torreta enemiga está en mi rango de visions. Es un buen día para causar destrozos 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 ¡Correta enemiga adelante! 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 ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La jugada de la partida. ¡Muere! 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 Bienvenidos a La Habana. Prepara tus defensas. Selecciona a mí. ¡Ey! ¿Cómo ha pasado? Let's turn into the door, let's not give him anything This can get fun It's my will Detengan la carga Un toque a distancia Just stay on his nose though If we stay 30 yards in front of him They're just going Mi voluntad de Charranita I'm in the mirror Lanzo 8 Warrior of Wedding Victory Entendido Eso cambia mi opinión Permíteme reparar el daño Un patatón lo sí Permítanme Esto es mi voluntad Esto te reforbe a enemigos El poder Bríndanse ante mi voluntad Esto te sanará Correta detectada Vamos ¡Necesitos! ¡Favor! ¡Supir! ¡Buen de choc! ¡Makri behind you! ¡Oh, that's yes! ¡I'm an idiot! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La jugada de la pastora 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 La jugada de la pastora